hola qué tal estáis mirad lo que os traigo esta semana es una funda para guardar las gafas he escogido dos telas que combinan muy bien va atado con un cordón que podéis usar el cordón que queráis por dentro lleva una tela de forro también a juego que me gusta mucho y bueno aquí van las gafas muy bien protegidas este el trabajo de esta semana es bien fácil y aparte bueno lo podéis usar como funda de gafas pero yo creo que incluso para guardar bolis para guardar otras cosas también estaría bien yo lo he cerrado con estos dos botones pero vosotros podéis cerrarlo con uno más grande como queráis sobre gustos no hay nada escrito bueno pues vamos a ver cómo se hace lo primero aquí tengo los patrones que están ya recortados y que los tenéis abajo el enlace en la cajita de información tenéis que sacar los patrones ya digo recortarlos y a partir de aquí pues es muy sencillo vamos a coger y vamos a cortar en entretela adhesiva las piezas exactamente del mismo tamaño veis entonces veis que es entre tela de esta que se pega que es adhesiva entonces cuidaros muy bien de señalar las dos marcas que están en el patrón que es donde va esta pieza señalarlas bien donde van aquí en el en la entretela entonces aquí tengo las dos telas que voy a utilizar una tela exterior y otra tela de forro vamos a pegar la entretela veis no recortó todavía la tela porque luego tengo que dejarle un margen de costura que va a ser de un centímetro pues me cuido luego lo recortaré una vez que lo pegue lo voy a planchar voy a planchar también la tela de forro porque está un poco arrugada luego me decís que no plancho y de esta parte de aquí también voy a coger la tela exterior y la tela de forro y lo mismo en la tela lo voy a pegar en la arpillera porque es para que evitar que se deshilache aunque se deshilache es que la arpillera que mala es lo voy a planchar las dos piezas también y ahora volvemos veis ya lo planchado está bien pegado entonces ahora voy a recortar por alrededor dejándome un margen de costura de un centímetro más o menos una vez que lo tengo veis coloco las dos telas así como estáis viendo derecho contra derecho y bueno pues veis la sujeta con alfileres he recortado igual entonces ahora me voy a ir a la máquina y bueno antes voy a preparar esto igual que hemos hecho lo recortó y me voy a ir a la máquina y voy a coser por todo esto alrededor dejándome de las dos líneas que os había dicho que os dejarais sin coser vale ya está he cosido por todo me he dejado aquí la apertura y entonces ahora mirad voy a ir voy a hacer aquí en el pico voy a cortar hasta casi la costura tener cuidado no os la llevéis voy a quitar un poco de tela que me sobra y voy a hacer unos piquetes por con las partes redondeadas y ahora voy a darle la vuelta ahora voy a hacer lo mismo con la otra parte entonces fijaros voy a marcar que ya lo he marcado antes porque es que lo he hecho y me he equivocado y he tenido que repetir y bueno aquí veis que está la marca a unos 10 centímetros y me dejo un centímetro aquí veis un centímetro que no voy a coser y por aquí esto está aquí tampoco lo voy a coser bueno pues ya está voy a cortar el pico de aquí veis que está aquí la apertura y voy a ir haciendo unos piquetes le doy la vuelta y ahora tengo que buscar donde he dejado el agujerillo el centímetro sé que se ha dicho 5 ser que está aquí ahí y entonces ahí es donde voy a poner la cuerda entonces he cortado unos 70 centímetros mirar más vale que sobre que no que os falte y luego siempre estamos a tiempo de cortar hago la pongo doble y en la parte donde va doble hago un nudo y lo meto hacia adentro y entonces ahora voy a coser por todo alrededor así para asentar la costura y aquí voy a hacer un ciza más que nada porque como es la tela de arpillera para que no se le decida veis ya lo tengo con este pespunte así he sujetado bien esto entonces ahora voy a colocar la pieza en su sitio doblo aquí para que quede perfectamente recto y esto lo coloco en su sitio voy a comprobar que queda bien es que no lo meto de más ni de menos y veis hago la prueba veo que queda bien entonces ahora sí colocando bien la tela voy a poner unos alfileres y voy a sujetarlos para poder coser me voy a ir a la máquina y fijaros bien voy a coser desde aquí todo esto por aquí así al bordecito por todo esto por todo esto hasta aquí y ahí ahí ya lo he cosido he sujetado así la solapa y ahora para cerrar tengo que colocar esto en su sitio muy sencillo lo pongo como estáis viendo lo sujeto con alfileres compruebo que queda igual bien por delante y por detrás y vamos a hacer un pespunte por aquí hasta aquí pues ya está fijaros ya he cerrado la el estuche esto como si fueran las gafas veis irían aquí es que no las tengo aquí ahora voy a por ellas y fijaros qué bien queda ahí pondríamos el botón que ya digo yo voy a poner dos pequeños podéis poner uno más grande lo que queráis yo tengo estos de maderica que compré hace poco en el teddy y por eso me apetecía utilizarlos y porque además creo que combinan muy bien con las telas primero voy a coser uno a ver porque esto ya es a gusto tenéis que ver que quede bien al darle la vuelta y al sujetarlo entonces pues ya eso como queráis voy a coser he cosido un botón doy la vuelta veis a la tela o sea el cordón alrededor del botón muy fácil verdad bueno voy a quitar el boli este ya y voy a poner las gafas que van a ir en esta funda porque la voy a utilizar para para estas gafas irían aquí y estoy aquí pensando dónde voy a poner el otro botón para que quede bien creo que con uno quedaría bonito pero me apetece ponerle dos entonces bueno pues el otro creo que va a ir aquí y nada pues ahí lo voy a coser ya está ya lo he cosido y ya tengo mi funda de gafas terminada así ya está bien mónica que queda no me digáis que no y bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales también podéis seguirme por instagram y por tiktok nos vemos la semana que viene con otro vídeo chao chao